Diez etapas tendrá la vuelta a Costa Rica 2023 y por supuesto entre esas no puede faltar la denominada la etapa reina, como se le conoce el paso por el cero de la muerte. El viernes 22 de diciembre será la etapa 7, que comprende desde San José hasta San Isidro de El General, llegando frente a la municipalidad con un recorrido de 126.6 kilómetros. Y la salida corresponde a la etapa 8, el sábado 23 de diciembre, desde Pérez de León hasta Oriamuno de Cartago con 117.2 kilómetros. En este caso, a diferencia de años anteriores, se espera hacer una salida controlada desde el polideportivo, con el fin de pasar por diferentes calles de la ciudad. Estos detalles se trabajan por parte del Comité Cantonal de Deportes con la Federación Costarricense de Ciclismo. Se ha estado trabajando con la FECOSI, hubo conversaciones, dentro del plan de ellos presentaron para que, bueno, la llegada el viernes 22 de diciembre, ¿verdad? Igual, siempre el mismo ingreso, lo que es por la calle 4, que llamamos la entrada por 3 Jotas, a llegar a la municipalidad. Y la salida, que haya una salida controlada del polideportivo, el día sábado. Bueno, la salida sí es, la salida controlada sí es de sentido día. Entonces, posiblemente, pues sea en dirección hacia Palí. Luego, toma izquierda para buscar el paso por Cámara de Cañeros, hacer derecha, para pasar enfrente de la municipalidad. Y que la salida oficial, bueno, donde ya el juez de ellos, pues lo indique, si es en puro frente de la muni, donde estén en el cronómetro. Va a ser un evento bonito para que la vuelta pase por el centro, por el casco central. En Pérez de León se busca dar apoyo para traer esta actividad tan importante del ciclismo. Sí, es muy bonito siempre que la FECOSI también, y a través del apoyo que el Comité Cantonal de Deportes aporte, y que este año se ha sumado también el Comité Cantonal con la FECOSI para poder lograr traer esta inversión. La etapa reina, como llaman, ¿verdad? No puede dejarse de perder. Es un tema que nos posiciona, que, a ver, es un espíritu tan lindo cuando viene la vuelta que no se puede dejar morir. Y es que el Comité se encuentra apoyando diferentes actividades deportivas. En ciclismo ya son varias competencias también juveniles que se concretan en el Cantón. El Comité Cantonal ha estado presente en lo que a su alcance esté, para colaborar con la Federación, para que esos eventos sean posibles y que se traigan al Cantón. Todo ese tema, lo que genere competencia, que genere turismo, marca, porque al final yo lo llamo como marca Cantón, con esa posición que nos veamos, ahí va a ser presente. Todo eso es súper importante. La edición 57 de la Vuelta a Costa Rica comienza el sábado 16 de diciembre. Tendrá 10 etapas, un total de 1.170 kilómetros, y pasará por seis provincias del país. Tendrá 10 etapas, un total de 1.170 kilómetros, y pasará por seis provincias del país. Tendrá 16 de diciembre. Tendrá 16 de diciembre. Sy área 16 de diciembre. También puede ser med allowed para que pasará a keys con 얘기를 en una vida以上.